en contacto. Y bueno, pues yo le agradezco al vocero del arquidiócesis de Jalapa, al padre José Manuel Suazo Reyes por platicar y tomar el teléfono para conversar con el auditorio de en contacto, padre, ¿Cómo le va? ¿Qué tal Luis? Pues, este, estamos aquí recientemente llegados de de la de la Basílica de Guadalupe, ayer estuvimos con la señora de su obispo, todos los sacerdotes y muchas parroquias. Estamos bien, gracias a Dios, le saludo a usted y a su auditorio. Oiga, pues, tenemos una carta, una carta enviada por todos los obispos de Veracruz, dando su punto de vista sobre el futuro de la entidad con respecto al tema del proceso electoral y en esta amplia carta, en donde han desglosado, pues, el punto de vista de la Iglesia Católica, de los líderes, de los jerarcas, y el llamado que le hacen a la población, pues, a reflexionar en el voto, se escucha y se lee fuerte, es un una, es una radiografía de lo que ha sucedido y está sucediendo en la entidad. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la Iglesia Católica de cara a este proceso electoral del cinco de junio, padre? Bien, pues, los señores obispos parten en principio de una realidad que es evidente y que en el caso nuestro nosotros escuchamos frecuentemente en nuestros peligreses. Entonces, los señores obispos, de hecho, así, así lo, así, eh, comienzan su, su documento, que ellos comparten las preocupaciones y los esfuerzos y anhelos de la sociedad veracruzana sobre, eh, pues, que es necesario de entrada recuperar la confianza de las autoridades ejecutivas, legislativas, y judiciales, de todos, en este caso, los niveles de gobierno. Y preocupa a los señores obispos también esta situación, por ejemplo, de la, eh, seguridad, ¿No? Y apuntan, hacen un desglose de varias cosas que, pues, están sembrando luto, muerte, terror en la sociedad, eh, veracruzana, y desde luego también el tema de la educación y el tema de la vida. Por eso, los señores obispos, eh, eh, han titulado este documento como el futuro de Veracruz está en nuestras manos porque hay que votar con responsabilidad del próximo, eh, cinco de junio. Junio, eh, es obviamente un documento muy fuerte porque describe la realidad, pero también es un documento esperanzador que presenta algunos criterios que también me gustaría, eh, destacar en esta conversación que estoy teniendo con usted. Eh, es evidente que la tribulación ha alcanzado, pues, todas las esferas de la sociedad de nuestro estado, evidentemente, quienes ocupan el poder han sido tocados, han sido tocados por ese dejo, ese dejo que, pues, llamemos de maldad, no sé cómo expresarlo o explicarlo, los ha transformado, han olvidado el principio fundamental que tendrían que cubrir, que es el de servir a la ciudadanía, y bueno, por supuesto, esta carta muestra un esbozo de una radiografía, pues, de lo que está mal, pero también de los criterios de cómo se pueden corregir estos problemas que están sucediendo en Veracruz, y hay criterios, dice, eh, los obispos de Veracruz, para poderlos hacer, ¿cuáles son los más importantes que considera usted se deben de rescatar de cara a este proceso de elección? Bueno, en primer lugar, eh, un criterio importante es pasar, pasar de esta situación de, de indignación, eh, la sociedad está lastimada, hay un, hay un atasgo social, y hay, y esa indignación puede llevar a la no participación, entonces, eh, hay que pasar de la indignación a la participación, y por eso, eh, hablan de una votación responsable, porque incluso apuntan los señores obispos, y es verdad, que, eh, si, eh, el voto que no se emite, de todas maneras, favorecerá algún partido, o algún candidato, pero aquí, los señores obispos apuntan la función que tienen los diferentes actores que van a participar en este, pues, eh, en esto que se está jugando para el próximo cinco de junio. Por ejemplo, hablan de los candidatos, y pues necesitamos plataformas claras, coherentes, así como un sincero respeto a los contrincantes, cuando el el criterio es la descalificación, es señalar lo oscuro de los otros contrincantes, me parece que no hay una madurez política. En el caso de los candidatos, bueno, ya apuntamos eso, de los partidos políticos, se espera que hayan hecho una elección responsable para presentar a un buen candidato, a una persona que, que pues, este, garantice claridad, garantice un buen trabajo, un buen servicio a la sociedad, y obviamente apuntan algo que, que a veces, que o que no se ha logrado superar, el hecho de que, de que ojalá eviten campañas dispendiosas, ¿Verdad? De que un exceso en el gasto, de las campañas, que ofende a la realidad, y ofende a la comunidad. En el caso también de los órganos electorales, pues, se exige transparencia e imparcialidad, incluso los medios de comunicación, veracidad y equidad. Y a todos, a todos católicos y personas que comparten con nosotros este, este mensaje, pues, hay que salir a votar para elegir a un candidato. Obviamente, el voto, ese es otro criterio muy importante, que se nos recuerda, debe ser libre, razonado, y obviamente, en secreto, ese es un deber moral de todo ciudadano, de salir a, pues, a votar el próximo cinco de junio. Por último, preguntarle, padre José Manuel Suazo Reyes, vocero del arquidiócesis de Jalapa, ha habido ya contacto con los candidatos al gobierno de Veracruz, y les ha presentado, estos candidatos les han presentado su propuesta con relación al tema de la vida, a la preservación de la vida desde la concepción. Hasta este momento, ningún candidato se ha declarado a favor o en contra de la defensa de la vida, y eso nos preocupa porque es un tema fundamental. Sabemos, por otra parte, que muchos de los candidatos son creyentes, y incluso algunos, pues, comparten forma coloquial los criterios que estamos nosotros apuntando de defender la vida, pero oficialmente ningún candidato se ha declarado, y hasta este momento todavía no ha habido ningún acercamiento con la iglesia o con los señores obispos. Pues yo le agradezco al vocero de la iglesia católica de la arquidiócesis de Jalapa, al padre José Manuel Suazo Reyes, por platicar con el auditorio de En Contacto. Que tenga buena tarde. Muchas gracias, Luis. Le saludo a usted y a su auditorio. Muchísimas gracias, un abrazo. Son las dos de la tarde con treinta y nueve minutos.